Por haberla cantado. Ahora sí, me voy con mi querido Edgar Silva, que ya está con uno de los participantes en el lounge de McDonald's. Pero me imagino que ahora sí te sale, Mari. No, todavía no. ¿En serio? Hay unas notillas ahí que todavía... Es difícil, es difícil. No, no, lo es, pero... Es que hay que practicarla mucho. Ok, entonces comience. Para escucharla un día de estos. Además, la profesora María Marta diría, hay que escoger las canciones que le van a su registro. Y yo le hago mucho caso, yo soy obediente. Que lo escuche tu papá, que te presionó tanto. Exacto. Estamos en el lounge McDonald's, que anima a todos los participantes en estas audiciones a darlo todo. El sabor se deberá combinar con el talento para seguir avanzando en este camino. ¿Quiénes seguirán en este proceso junto a McDonald's? Conmigo está James Angulo. ¿Cómo estás, James? Bueno, muy agradecido primeramente. Bueno, con Dios, con esta oportunidad tan bella. Estoy realmente muy emocionado. La verdad es que muchas personas me están apoyando y los amo con todo mi corazón. Toda mi comunidad de pavas es algo... Represento a pavas. Soy pabeño de corazón. Represento esa parte, este distrito de San José. Lo represento con todo el amor del mundo. Y la verdad es que estoy muy agradecido de estar acá. Oíme, ¿y por qué te conmueve tanto? Siempre lo has soñado. O sea, dedicarte a la música es como tu aspiración. Realmente es algo que de niño siempre he deseado siempre. Y la verdad es que uno va dando pasitos tras pasitos para llegar a lo que uno más sueña. ¿Qué edad tenés? Tengo 19 años. ¿Has dado poquitos pasos? Poquitos todavía. ¿Hace cuánto estás dedicado a la música? Bueno, la verdad es que, digamos, desde niño canto. Bueno, mi mamá dice que desde siempre, pero yo canto, bueno, yo que me acuerdo, canto desde los 7 años. ¿Y fue inducido por tu madre o fue algo espontáneo en vos? Creo que fue algo que, digamos, que salió de, digamos, creo que es algo que desde siempre me gustó. Y también, digamos, de parte de mi familia, que muchas de mi, bueno, mis tías, mi abuelo, mi papá, cantan de mi familia. Venís de una familia musical. ¿Qué día audicionaste? Audicioné, creo que, ay, no recuerdo. ¿Entre semana o fin de semana? Sí, creo que fue el viernes, el viernes. ¿Y qué pasó después de, digamos, de esa audición? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían en Pavas? ¿Qué ambiente tenías alrededor de tu familia, de tus amigos? Bueno, la verdad fue un ambiente precioso porque siempre me decían, mi amor, vas a ver, este, primero Dios, primeramente, digamos. Y si no, usted, échale ganas, eche para adelante. Mis compañeros, bueno, en el cole, todos, todos. ¿Qué colegio estás? En el ICT Pavas. Ok. ¿Y qué te decían los compas? Ah, todos, demasiado contentos. He de suponer que estamos repletos de la gente del colegio de Pavas. Del colegio, de mis familiares, de amigos, de todo. Bueno, pues, ojalá se manifiesten ahí en los comentarios. Ok. ¿Y cuándo te llamaron para anunciarte que tenías que venir a la segunda audición? Bueno, es que eso fue una historia porque, bueno, llamaron a mi mamá, a mí no. Yo llegué, yo estaba cuidando a mi abuelita. Mi mamá estaba con mis tías. ¿Tu abuelita vive cerca de la casa? Ah, ella vive al puro frente, que yo también es fan tuya. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se llama la abuela? Norma. ¿Y está en la casa viéndonos? Sí. Hola, Norma, un beso. Gracias. Bueno, ella, yo estaba cuidando a ella porque estaba muy enfermita. Entonces, llegó mi mamá y recuerdo que vimos, bueno, que estaba... Ok, 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 ok. ¿Qué hora del día era? Eran las 3 a 2 de la tarde. Ok. ¿Estaba nublado o estaba claro? Está... Estoy jodiendo, estoy jodiendo. No es para tanto el detalle. Ok, ¿qué? Entonces, te llama tu mamá y qué. Entonces me dice, mi amor, le tengo una sorpresa. Yo, ¿qué pasó, mami? Pero así, en ese mismo tono. Ay, así. Y yo, mami, ¿qué pasó? Y me dice, mi amor, eso está hasta los 125. Y yo, ¡ah! Entonces yo llegué y me empecé a pegar gritos. Ya habíamos dado la noticia de los 125. Entonces me acuerdo que yo salí corriendo. Y me acuerdo que le digo ya a mi abuela, tita, tita. Y me dice, no haga río, no haga río, me dice a mí. Entonces yo todo contento. Y ya todos, todos en mi alameda, todos muy contentos. Y todos, mis tías. Carne asada. Y... Todo riquísimo, riquísimo. Muy felices todos. Bueno, pues nos alegra llevar esta felicidad a vos, a tu familia, a tu comunidad, a tus compañeros. Vamos a ver qué pasa en el camino, ¿verdad? Yo creo que, sin duda, a veces uno siente, o para quienes están audicionando en este momento, la oportunidad está tan cerca, ¿verdad? Pero también está tan lejos que, como dijo una de las jueces al principio, ojalá tuviéramos campo para más. Porque creo que el nivel, James, ha sido muy alto. Y la competencia está y estará muy fuerte. Bueno, la verdad es que a todos, a todos los audicionantes, le deseo lo mejor. Que tengan a Dios en su corazón también. Porque Dios es muy importante. A su familia. Y lo más principal de todo es una gran oportunidad. Aprovechen a que la hagan con amor, con dedicación. Porque es algo realmente muy, muy... Ya con estar entre los 125, yo siento que es un gran logro. Y la verdad es que para todos, que les deseo lo mejor. Y a todas las personas que me apoyen, que los mando un beso. Que los quiero. Y de verdad que muchas gracias. Sabor y talento, como dice Magdalena. Muchísimas gracias, princesa. Otro aplauso, por favor. Vamos a llamar a James Alexander Angulo Torres, con el número 111, que se acerque por acá. Que ya está listo para su presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Recordanos tu edad y de dónde venís. Bueno, tengo 19 años y soy de Pavas. Excelente. Disfrutada tu audición. Muchísimas gracias. Gracias. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado, por matar los rumores de aquella esquina. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado, de llevar esa estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas. Que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma para que sepan todos como soy. Hoy, hoy, soy un poco en la sal y un poquito en la arena, primavera despierta en una ventana, corazón encendido si Él me llama. Corazón encendido, si él me llama Hoy quiero confesar que soy algo cansado Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Que he cantado bajito, alguna nana, alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores y aquellas guías Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que soy algo cansado Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Que he cantado bajito, alguna nana, alguna nana Hoy quiero confesar Muchas gracias Muy bien Muy bien En tu casa y en Pabas van a estar muy orgullosos Muy bien Felicidades O sea La van a tener dura Tienen que hacer un trabajo muy Es que hemos visto tanto Uno se siente tan orgulloso De ver estas presentaciones Sobre este escenario Y esto Que estamos en un proceso clasificatorio Ahora imagínense Ahora imagínense Cuando los profesores Los tomen Les señalen Sus virtudes Sus falencias Y comiencen Y comiencen a trabajar En cada uno de estos muchachos Y de estas muchachas Para demostrar el talento que tienen Y convertirse en un artista Que ojalá conmueva Como nos acabamos de conmover Yo no sé qué va a pasar con James Pero ha hecho un muy buen trabajo Y felicidades a todos de verdad Los que han hecho su presentación Sobre este escenario Porque Se lo tienen ganado ¡Suscríbete al canal!